... ...presentamos una exposición colectiva True North... ...comisariada por Ken Pratt... ...un comisario británico de Londres... ...con el cual he trabajado en muchas ocasiones... ...en mi época en Londres... ...senta a seis artistas... ...y trabajamos pues la pintura... ...tanto abstracta como figurativa... ...escultura, abstracta figurativa... ...vídeo y obra seriada... ...con esta exposición que es muy especulativa... ...muy poética, muy personal... ...el comisario lo que hace... ...es reflexionar sobre ideas... ...que conciernen a la idea de historia... ...es decir, quién la escribe, cómo se transmite... ...y cómo se interpreta... ...de alguna forma esta exposición lo que hace... ...es cuestionar las narrativas históricas... ...veraces entre comillas... ...porque de alguna forma... ...siempre estarán sesgadas... ...por ese discurso dominante de cada época... ...el título de esta exposición es True North... ...con el cual... ...el comisario hace un juego de palabras... ...y se refiere a una expresión... ...en la cual diferencia... ...el norte magnético... ...que es un norte que siempre varía... ...y el norte que encontramos... ...en los planos y en los mapas... ...que es siempre una representación... ...lo que nos ofrece... ...son lecturas transversales... ...son especulaciones... ...elucubraciones sobre la historia... ...pero también pasando por el arte... ...hablando también de política... ...de religión, de género... ...de las emociones humanas... ...hasta llegar a las obras... ...y a la propia biografía de los artistas. True North se inaugura este jueves... ...a partir de las siete y media... ...y contará pues con... ...con los artistas... ...y con los amantes del arte... ...que vienen un poco pues a... ...a celebrar esta exposición.